La tarde de hoy vamos a recibir con beneplácito tanto a Carla Alejandra Testani Carla Alejandra Testani y también a Brenda Díaz en la próxima Carla, muy buenas tardes Buenas tardes Silvia, gracias por invitarnos Carla, tú eres profesora en la actualidad ¿Quién es Carla Alejandra? Cuéntame antes que todo Hola, buenas tardes a todos los oyentes Carla Alejandra Testani es una chica que ahora mismo reside en Hormigueros y le encanta la literatura y más que eso, le encanta ayudar a todas estas personas que quieran salir al mundo a ser reconocidos, pero al mismo tiempo apoyarnos entre nosotros Así que nada, Carla Testani es profesora en la actualidad en National University College que hoy por fin terminé con mis estudiantes ¿Para que ha sido una hora? Sí, bueno, todavía Entonces también me encuentro haciendo el doctorado online en educación a distancia, liderazgo de educación a distancia también, ¿verdad? Que lo último es la tecnología Y por último, ¿verdad? Pero no menos importante Creé mi casa editorial, CAT Editorial LLC ¿Por qué, verdad? Creé esta casa editora Esta casa editora surge a raíz de recibir un correo erróneo Este correo que le llega a mi novio, a Joshua López Un beso corazón donde te encuentres Y le llega un correo con una historia Una historia fascinante Entonces, ¿verdad? Él la lee Me dice, Carla, lete esto Entonces nos sentamos, lo leemos Y sin decirme nada Comienza a enviarle e-mails a Brenda Díaz A todo esto cuando ya tiene, ¿verdad? El contacto, ya creo que había sacado hasta una cita Me dice, bueno, Carla, tú vas a ser la editora de esta novela Y yo, bueno, dale, está bien Carla, ¿verdad? Le tienes miedo a todo Pero sin miedo a quien vive Así que, nada, ahí es que surge, ¿verdad? Luego de reunirme con Brenda Conocer a esta persona fabulosa Que ella misma va a estar contándoles, ¿verdad? Y hablando con ustedes Conocerla, dialogar con ella por teléfono Y más que todo, que me contara esa historia, ¿verdad? Esa ficción que tiene tanto de nosotros los puertorriqueños Puertorriqueños del día a día Y más en específico de esas mujeres Esas mujeres trabajadoras, bien fajonas Que pues se nos puede caer el mundo encima O como bien se llama la novela Cuando me movieron la loza Igual, ¿verdad? Es seguir hacia adelante No solamente por nosotras, ¿verdad? De individual Sino pues por la familia Por la sociedad puertorriqueña Y por todos esos, ¿verdad? Ciudadanos o compañeros Que se encuentran en la misma vicisitud, ¿verdad? Que cada uno de nosotros nos encontramos Así que nada, de ahí surge esta casa editora Kat Editorial Que primeramente pues me fascina los gatos, ¿verdad Silvia? Sí, me encanta Me encanta el nombre porque es eso Kat de gato Exacto Pero son en realidad Sí, son iniciales Es Carla Alejandra Testani Y, ¿verdad? Que mejor que pues un gatito Así que nada De ahí surge mi casa editorial Que sirve para todos estos escritores Que quizá, ¿verdad? Se sentaron un día Comenzaron a escribir Ya sea poesía Cuentos Como le pasó a Brenda ¿Verdad? Historias en una servilleta En un papel Tal vez las están publicando por ahí Pero no saben que podemos llegar más lejos En este mundo, ¿verdad? Que nada Hoy con solamente ¿Verdad? Apretar el botón del celular o de la computadora Pues podemos llegar a otras partes del mundo Así que nada ¿Verdad? Ya mismo Brenda les va a explicar ¿Cómo es que surge todo esto? Y de ahí entonces surge Cat Editorial Así que nada Podemos seguir con Brenda, ¿verdad? Sí, pero Carla Pero todavía no terminamos contigo Carla, mira Estoy bien contenta de tenerte aquí esta tarde Porque no solamente eres profesora de universidad Sino que ahora también te conviertes en empresaria Sí Sí Estoy en un terreno completamente nuevo Sí, señorita Sí, bueno Ya estaba, ¿verdad? Adentrándome en esos terrenos En conjunto con un grupo también de empresarios jóvenes De aquí en Puerto Rico Y gracias a las herramientas, ¿verdad? Que ellos me presentaron Y trabajamos Y todas esas noches que nos reuníamos A dialogar A dialogar, ¿verdad? Y lo que pues El ser joven puertorriqueño, ¿verdad? Lo que necesitamos hacer Para sobrevivir Ahora, ¿verdad? Como empresaria En esta ¿Verdad? En esta faceta Y en esta En esta temática Puedo entonces ahora Sí, trabajar Carla ¿Tú eres argentina? Sí ¿Cuánto tiempo llevas en Puerto Rico? Soy Soy San Germenia Desde el 96 Ok Y casada con Con Boricua De corazón Sí Con Joshua López Sí, señor Un saludito para Joshua Y para su mamá Clara Y Clara, sí Un saludo, suegra Sí, señor A Clara Soto Que no se nos quede Sí, que está en Villalba Sí, señor Escuchándome Espero que esté escuchando Me escuchaste, Clara Exacto Clara con el agua, Clara Mira, Carla Este Entonces Acabas de formar una compañía Completamente puertorriqueño Que eso es lo más importante Que queremos destacar ahora mismo Nosotros siempre traemos aquí A la mujer opina Empresarios de aquí Y nos encanta Que tú seas una empresaria Una empresaria joven Que has venido a este país A echar y a ayudar A echar hacia adelante Este país ¿Qué es lo que realmente estás haciendo? Sí Nada Me he movido Tanto aquí en el oeste Como en San Juan He ido a distintas oficinas Para que me den Ese apoyo O pues me brinden Información Porque como ya les dije ¿Verdad? Es un campo nuevo Para mí Porque pues nada Estudiar literatura Historia Y ahora meterme de lleno A empresaria Es algo ¿Verdad? Sumamente Nada Es súper emocionante Y como todo esto ¿Verdad? Lo puedo ¿Qué? Lo puedo entonces Traer Primero para transmitir A todos estos jóvenes ¿Verdad? Que quizás dicen Wow Yo estudié ¿Verdad? Tengo el conocimiento O yo me atrevo a hacer eso Pero ¿Qué pasa? Necesitan quizás Ese empujón ¿Verdad? Y decirles que Nada Los límites Uno mismo se los impone Así que ¿Verdad? Tienen que Buscar Estas personas Que les pueden dar la mano Les pueden Enseñar algunas herramientas También ¿Verdad? Nos pueden dar incentivo Y todo eso Nada Y echar para adelante Pero has comenzado Con muchísimo éxito ¿Desde cuándo estás formado Catrealmente? Bien poquito Sí Bien poco Tengo entendido Que desde el año pasado Desde verano Ya Creamos la La editorial Pero En abril 14 Comenzamos En la presentación De la novela Que esta es Tanto mi primera novela De Cat Editorial Como la primera novela De Brenda Díaz Y nada Ya nos hemos presentado En Casa Norberto En Plaza Las Américas Nos hemos Bueno La presentación inicial Fue en la Universidad De Puerto Rico Recinto de Calle Que estuvo fabulosa Pero nada Brenda Van a venir mejores Van a venir mejores ¿Ok? No, no Pero sobre todo Lo más importante Destacar Es que esta es Tu primera Tu primera novela Vamos a decir Como Casa Editorial Pero has comenzado Arrancado Con muchísimo éxito Porque solamente Jefe y dueña Y dueña de mi casa editorial No se cayó No se cayó Pero se volvió a levantar Así que eso es lo más importante Lo más importante De ese mensaje Que les acabas de enviar A todos nuestros amigos radioescuchas Que a veces tienen un proyecto en mente Y no se atreven a realizarlo Simplemente por lo que mencioné antes anteriormente Por miedo Ese miedo Ese miedo que los hace quedarse en la casa Y decir No, pero si no soy exitoso No, pero si no me va bien Y entonces Tú arrancaste No importa ¿Verdad? Cuán profesional tú seas Pero te estás atreviendo A hacer otra cosa Que hace Pausa Y que ayuda a otras personas A echar hacia adelante Que es lo más importante Y CAR Es un nombre bien comercial Gracias Gracias Carla Por estar aquí Muchas gracias